Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. Hoy vamos a hablar del adverbio badly, el adverbio badly, que muchas veces lo entendemos como malamente y realmente pues significa eso, pero vamos a mirar que también tiene otros usos. Ok, entonces, bad significa mal o malo, pero cuando le colocamos el sufijo li o el sufijo li, que significa mente, recordemos que un sufijo es una palabra que le agrega otra palabra para formar un adverbio. Listo, entonces, bad es mal o malo y badly sería malamente, no está mal dicho si decimos malamente, obviamente. Listo, entonces, vamos a mirar que también significa gravemente, también significa desesperadamente, también significa terriblemente, y aquí también lo vemos como mal, pero escrito como badly. Ok, entonces, gravemente, miremos este ejemplo, he is badly injured, he is badly injured, esto significa él está gravemente herido. Aquí, para decir gravemente utilizamos badly, que normalmente lo entenderíamos como malamente, pero veamos el significado de gravemente, porque imagínense yo decir, él está malamente herido, como que no, no concuadra, ¿cierto? No cuadra muy bien. Ahora bien, vamos a verlo como desesperadamente, desesperadamente, cuando nosotros deseamos algo con desespero, con ansias, o con ganas, con muchas ganas, con mucho deseo, entonces utilizamos la palabra desesperadamente, y para eso utilizamos badly. Ok, miren este ejemplo, yo quiero desesperadamente un niño, vamos a suponer que lleve mucho tiempo buscando un bebé y no hemos podido, en fin, etcétera, entonces puedo decir, yo quiero desesperadamente un niño, un bebé. I want badly a child. I want badly a child. Yo quiero desesperadamente un niño. Recordemos que una de las funciones de los adverbios es dar información. ¿Dar información de qué? Del verbo, ¿cierto? De alguna forma modificarlo. Yo quiero, sí, pero quiero desesperadamente. Yo quiero desesperadamente un niño. Listo. Vamos con esta otra. También con el significado de terriblemente, terriblemente. Ejemplo, nosotros perdimos el juego terriblemente. We lost the game badly. Nosotros perdimos el juego de una forma estrepidosa, ¿cierto? De una forma increíble. O sea, perdimos el juego terriblemente, ¿cierto? We lost the game badly. Y por último también con el significado de mal. Sí, pero mal sería bad, pero en este caso lo estamos haciendo con badly. Lo que pasa es que en este caso badly está, significa mal porque está modificando un verbo. Listo. Miren el ejemplo. This book is badly written. Este libro está mal escrito. En este caso nos da mal, pero lo hacemos con badly porque estamos modificando un verbo. ¿Ok? Entonces miren qué video tan simple pero tan productivo. Badly, que significa malamente, también nos da la idea de gravemente, desesperadamente o terriblemente. ¿Ok? Entonces espero que lo pongamos en práctica. Que les guste el video. No olviden compartirlo y visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye bye. See you later.